pero volviendo el tema del lápiz digo que es irónico porque antes de que el lápiz vuelvo y reitero sea lo que es hoy un rapero ya en su máxima expresión 1 a un rapero vaya la gente la gente en los minas no crean en él aún haciendo su exposición su rap y todavía actualmente hay una cuenta gente que no creen en él porque realmente el lápiz ha llegado a una etapa alta pero alta en el sentido de los raperos que están abajo o sea o sea nosotros nosotros me considero yo me voy a poner yo también nosotros estamos vamos a decirlo por debajo de él pero él no está por encima de donde donde él tiene que estar tú me entiendes lo que te quiero decir a qué te refieres mi hermano o sea él ha llegado tal vez a donde él ha querido llegar pero yo 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 me atrevo así que él puede llegar más para allá de donde supuestamente está porque él no está al nivel de dar el yankee o tal nivel de al yankee no está al nivel de don omar entonces te estoy hablando de un nivel que él debe de estar en ese nivel tú te refieres a un tipo de industria ya ya pero cabe recalcarte a ti de que el tipo ha logrado ha logrado cierto cierto levantamiento porque él grabó también con juan magán tiene un tema con juan magán y belinda en el cual lo acá está apuntado en cierto modo a otro mercado internacional inclusive él actualmente está en una gira por latinoamérica simplemente por ese tema sí sí no no pero déjame decirte tú sabes que independientemente de eso tú puedes hacer un tema tú puedes hacer un tema hasta con jesucrito ok pero tú hiciste un tema me entiendes yo no está entiendo ya en la culpa de donde esa gente con la que hizo el tema tienen un nivel me entiendes pero él no está en ese nivel ya tú te refieres ya o a un trabajo ya constante exactamente no solamente quedarte ahí con juan magán sino tratar de grabar ya con gente ya de renombre exacto no 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 de grabar de renombre sino él porque si tú me dices como que se llama el que tú mencionaste Juan Magá Juan Magá tiene su nivel ellos tienen su nivel me entiendes ya ellos están en su nivel donde ellos de donde ellos quieren estar pero el lápiz no está en ese nivel el lápiz hizo ese disco pero no está ahí el lápiz se quedó ahí mismo ahora él tiene que hacer su nivel para él ponerse en el nivel de ellos me entiendes lo que te explico entonces ese fiturín lo que hace que lo ayuda a que él trate de subir su nivel me entiendes y eso es lo que está haciendo tú me entiendes porque porque tú no puedes a yo grabo un disco con Magá yo grabo un disco y ya y se acabó ahí no porque así no funciona sí porque él lo dice mucho en los medios yo grabé con Magá no no eso no funciona hoy lo puede decir porque la gente la gente nosotros estamos como colón cuando llegó aquí a estos continentes todavía nosotros estamos como Colón a nosotros nos dicen a nosotros nos dicen esto es oro y nosotros nada más porque lo vemos amarillo ya de que que es oro y lo creemos ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí Y no es así la gente tiene la gente tiene que aprender a visualizar la cosa y no dejarse llevar tanto mucho de lo que se dice Yo te puedo decir que yo tengo un disco grabado con Jay-Z y lo tengo en mi casa, créemelo Mierda, ¿me están grabando un disco con Jay-Z? Ah, porque yo te lo dije Tienes que enseñar el producto primero Tú me entiendes Entonces lo que te digo volviendo a él No es grabar un disco con esa persona, es hacer un nivel Un nivel, nosotros sabemos que él tiene su nivel, él tiene que seguir subiendo y ahí él tiene que mantenerse donde están ellos Y ahí es que está lo difícil Porque sonar, sonar para esos campos como le decimos nosotros Eh, llámese México, llámese Colombia, llámese México no es un campo, ¿no? Bueno, bueno para... No es un campo Oye, yo vivo en Texas Ajá Y para la persona, yo estoy en un campo Oh, ya Porque tú estás comparando ya lo que es este estado Exactamente La gente define que en Estados Unidos, New York Es la capital Ajá Y lo demás todo es campo Mira, sin poner por debajo la República Dominicana Pero cabe destacar que México es considerado como uno de los países más desarrollados de América Latina Ajá ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes qué? A nivel sistémico y mediático Claro ¿Tú me entiendes? O sea, no es un campo, loco ¿Tú sabes qué? Texas Ajá O como dicen los mexicanos, Texas Sí, sí, Texas Eh Porque en México se escribe con X Exactamente Entonces Y Oaxaca también con X Igual ¿Tú sabes qué? La gente Dicen, ah, que Texas Ajá Pero Texas pertenece a México ¿Perteneció a México? Sí, perteneció, exacto Valga la redundancia Perteneció Sí Estados Unidos Invadió eso y le quitaron el estado Sí, yo recuerdo que El presidente de Estados Unidos En aquel entonces Llamado James Pollock Ajá Fue que Tomó como excusa Ajá De que el río grande Ya Que es la que divide Apuchisaba editoria No, no, eso Uno aprende Uno aprende Eh Se tomó El río grande como una excusa De que esta De que eso es propiedad de Estados Unidos De que esa división De esa división Fue Es algo natural O sea, que el terreno Que eso pertenecía a ellos Ajá Que Colorado California Texas Nevada Nuevo México Era de Estados Unidos Era de Estados Unidos Sí, yo recuerdo Y realmente no es así Realmente Eh Hubo una Hubo una polémica En cuanto a eso Y ahí fue que vino Ahí fue que vino Las leyes Donde Donde Texas Y se hizo parte De Estados Unidos Ajá ¿Me entiendes? Pero realmente Los dueños de esos pedazos Son mexicanos Exactamente Inclusive Cuando ellos ya lograron Apropiarse de ese terreno A los 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 residentes de esa zona Sí Le tuvieron que dar la ciudadanía americana Porque no quedaba de otra Porque no quedaba de otra Porque no quedaba de otra Sí, yo recuerdo eso Pero volviendo al tema del lapi O sea, el lapi, ¿tú crees que necesita ya más? Sí Necesita como Como Ambicionar más su popularidad Como para lograr ya catapultarse a nivel Máximo Sí, porque mira Oye, ¿qué sucede? Eh Nosotros lo conocemos los dominicanos Lo conocen mucho Mucho boricua Y también Tal vez lo conocen Mucha gente desde otros países Perfectamente Pero Si agarramos Y decimos De un 100% De De Los países Llámese Suramérica Llámese Centroamérica Eh Si ponemos un 100% Él no tiene ni un 40% que lo conozcan ¿Tú dices en la República Dominicana en sí o en...? Fuera O fuera En los otros países Ok De un 100% Él no tiene un 40% de que los otros países lo conozcan a él Guau Porque Comparativamente Te digo Te pongo Dary Yankee Vamos a suponer que es uno de los más populares No ¿Cuánto por ciento tú crees que tiene Dary Yankee que lo conozcan en esos países? Honduras, Salvador, Ecuador No, está en Europa lo conocen No entiendo lo que te quiero decir Pero si tú vas a un sitio Vamos a suponer que tú vas a un sitio a Ecuador O tú vas a un sitio a Panamá O a Chile O a Chile Y tú dices ¿Tú conoces a Lapis? Te van a decir que no ¿Me entiendes? Tú puedes encontrar de 20 gente que tú le preguntes que oiga música Tú conoces a Lapis Tal vez te van a decir 3 o 4 que sí De 20 ¿Tú me entiendes? Lo que te quiero dejar dicho es que él Él debe de enfocarse más En ese tipo de gente de España Que realmente compran CD Compran producciones Porque tú ves que los boricuas no salen de Colombia y de México Esa gente vive en allá Pero cabe entender también Que Lapis Aparte de que tiene popularidad Existen otros exponentes con ciertos números altos Como Mozart La Para, Poeta Callejero Shadow Blow ahora mismo El mismo Vaqueró ¿Tú me entiendes? O sea Porque es que mira Tú sabes Independientemente De los nombres También hay que poner que son diferentes músicas ¿Tú me entiendes? El Lapis hace una música diferente a lo que Vaqueró, Mozart, Shadow Blow hacen ¿Tú me entiendes? Ya es una música más o menos que Si ellos la aceptan más que el rap ¿Tú me entiendes? O sea que es más accesible Exactamente Están más Ellos están más allegados a ese tipo de música que canta Vaqueró, que canta Mozart, que es la que canta el Lapis ¿Me entiendes? Si tú te pones a ver qué fue lo que cantaron el chamaco que tú mencionaste que hizo el featuring Juan Magán Juan Magán Juan Magán Es como un tipo Merenjao ¿Tú me entiendes? No fue un rap Fue una fusión ¿Por qué él podía decir y le vamos a hacer un rap? ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces ahí es que va la vaina O sea que es por el nombre Ahí es que va la vaina mi pana No me dije que yo soy el lápiz, que yo dije que a mí me van a ir todo el mundo, no. Tienen que hacer lo que les gusta a ellos. ¿Por qué Morsal y esa gente están pegados allá o en los otros países? Porque ellos cantan lo que les gustan a ellos. Y ha sido diverso, ¿no? No, porque la música es así. Morsal es un rapero. Morsal es un rapero. A Morsal yo lo conocí junto al cirujano. O sea, no lo conocí el mismo día, porque al cirujano lo conocía yo de hace mucho. Pero a Morsal yo lo conocí en un estudio que se llama LP Studio en San Luis. En el cementerio de San Luis. Y cuando el sol tenía mucho cabello, iba a ir. Y yo iba a ese estudio junto con el cirujano. Y ese día lo conocí fritaliando, pero él es rapero de verdad. Yo sé que tú vienes con par de preguntas de esas, pero eso te... No te preocupes, no te preocupes.